En este segundo módulo del curso, vamos a comenzar estudiando los pasos del proceso de modelización. A continuación, veremos diversas posibilidades de clasificación de los modelos matemáticos. Nos detendremos después a estudiar, de manera formal, el proceso de formulación de modelos. Revisaremos diversas herramientas de modelización y cómo se usan para implementar nuestra formulación del modelo. Y finalmente, le asignaremos como tarea personal una práctica de programación con la herramienta de modelización que hemos elegido para este curso.